¿Qué es la información de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es la información de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es la información de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es la información de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es la información de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es 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 la Fiscalía General del Estado? justamente el fiscal Joel Casal, porque después también, Oscar, tenemos algunas determinaciones adoptadas por el titular del Ministerio Público con relación a la actuación de determinados funcionarios. Ah, sí, cierto. Habían apartado a un fiscal, dicho sea de paso. Sí, también a un asistente y otro fiscal es investigado también. ¿También? Sí, señor. Tenemos la nota, primeramente, con Joel Casal. En realidad, en diversas comunicaciones radiales que él hizo, o sea, a través de su programa radial que él tiene, son muchas las personas a las que él apuntaba, no solamente a estas dos personas, generalmente incluido está este señor Cornelio Esquivel, que era uno de los que también él le decía. Bueno, y están sus gestiones, sus labores, están siendo auditadas. Jacinto Martínez, que en principio fue designado para investigar este hecho junto a otros colegas suyos, y luego fue apartado. Por supuestas filtraciones. Por supuestas filtraciones, se está auditando su trabajo puntualmente en este caso. Ya su asistente, uno de esos asistentes, ya fue sacado del cargo y enviado a la zonal de Orqueta, también por el tema de filtraciones. Ahora, Samuel Valdés, ¿por qué también la fiscalía lo está investigando o está investigando su actuación en un caso puntual? Él, actualmente está en Pedro Juan Caballero, ejerciendo funciones en la capital de la Mambay, pero anteriormente, meses atrás, ejercía funciones en la fiscalía de Huillahú. ¿Y por qué se lo investiga? Porque él se había allanado a la entrega de la famosa camioneta roja, que sería de Cornelio Esquivel Maldonado, y en la que se transportó a uno de los sicarios heridos, se allanó para que se entregara en calidad de depositario judicial a Nelson Gregorio González. Al respecto, el fiscal general del Estado. Se han tomado las medidas del caso y estamos a la espera de las conclusiones que nos eleven los agentes fiscales e investigadores en este caso, como así mismo la información que nosotros hemos solicitado, el análisis que hemos solicitado a los departamentos pertinentes del Ministerio Público. Bueno, son 10 las personas que en principio aparecen como vinculadas directa e indirectamente con el cuádruple crimen del martes pasado en la zona de Huillahú, y ahora se está buscando la famosa camioneta blanca. La blanca, con la que llegaron hasta el lugar. Hasta el lugar y con la que se escaparon los sicarios, y luego aparentemente subieron a la famosa camioneta roja, que fue abandonada justamente al día siguiente o dos días después del crimen. Hicieron un transbordo. Hasta el momento categórico que tienen. Al autor moral, que es Cornelio Esquivel Malonado. Y a todos los que participaron, ¿falta algo todavía que cerrar en ese tema? Hasta ahora no falta absolutamente nada. Con la diferencia o con la salvedad de que todos están próximos. Claro, hasta el momento ninguno detenido. ¿Sí? ¿Tiene orden de captura, por supuesto? También ninguno detenido hasta el momento. Gracias, Aníbal. El único detenido es Carlos Zavala. Aquel testigo que no quiso... Aquel que aparecía primeramente como testigo, y luego lo imputaron, lo procesaron porque cayó en contradicciones, y a la policía le resultó extraño que una persona, estando en el lugar del atentado, ni siquiera haya sufrido un raspón. Pero aparte... Habiéndose producido una infinidad de disparos. Y que tampoco colaboró porque nada dijo, ni se presentó en aquella ocasión. Sí, señor. Gracias, Aníbal. Completo el informe.